La primera pregunta tiene que ver con la preparación. Como se han visto, es un equipo que no perdió jugadores prácticamente, más allá de la espera por Campas y la evolución de Martínez, pero la base es la misma que vino de ser campeón. Si eso es una vara alta y una exigencia superior ahora, ¿por dónde pasa la motivación? Bueno, primero buen día para todos. Primero buen día para todos. Sí, la verdad que el plantel está muy bien. También los refuerzos que vinieron también están sumando mucho, se están adaptando al grupo, al equipo, a la forma que tenemos de trabajar. Y nada, creo que seguimos el mismo camino del año pasado. La verdad que tenemos jugadores de experiencia que, como dije, no se confunden, que saben que este equipo está para más y que queremos seguir logrando cosas. Tommy, estamos en vivo para Mundo Central. Bueno, preguntarte primero que nada cómo se sintieron en lo que fue la pretemporada en Uruguay, y los amistosos, cómo han ido arrancando lo que ha sido este año. Bueno, muy bien. La verdad que, como lo dije, tuvimos pocas vacaciones, pero el grupo tenía ganas de volver a encontrarme con el grupo. El día a día, el trabajar, el tener risa, el compartir momentos, el competir con el grupo. La verdad que tenía muchas ganas y arrancamos el año con todo. Me sorprendió, porque por ahí pensaba que podía haber un poco de relajación, pero no, todo lo contrario. Seguimos y queremos lograr más cosas. Tommy, ¿cómo estás? Tommy, ¿cómo estás? Francisco Escena para Charla Técnica. Consultarte de cara al debut, ¿cómo se viene preparando el equipo en estos últimos entrenamientos y en lo que fue una pretemporada? Claro. No, el equipo se viene preparando muy bien. Como te dije, seguimos la línea del año pasado. Queremos seguir mejorando cosas, pues sabemos que tenemos que mejorar cosas. Creo que arrancar de visitante es un lindo desafío para nosotros, que por ahí era algo que no costaba, pero sabemos que local somos fuertes y tenemos que seguir la misma línea de visitante. Entonces, está bueno este objetivo que nos propusimos acá con el grupo, de arrancar con una victoria y la verdad que es lindo que nos toque visitante el primer partido. Tomás, llegaron dos volantes de refuerzo al equipo. Hay más competencia en la zona, pero también hay una baja ahí a la derecha como para estar donde te sentir más cómodo. ¿Jugando de volante por el centro o tirado a la derecha? No, donde me pongan. Yo ya lo dije, yo quiero jugar donde sea. Siempre soñé a jugar con esta camiseta y donde me ponga Miguel, la verdad que lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Es verdad que vinieron dos volantes, Mauro y Franco, la verdad que me llevo muy bien con los dos, estuve hablando. Son dos chicos que ya vivieron más cosas que yo, que tienen más experiencia y la verdad que me aportan ese granito de arena. Como yo también por ahí los ayudo, que estuve acá más tiempo en el club, por ahí movimientos y eso, la verdad que nos ayudamos mutuamente. Entonces está bueno que haya esa competencia sana. Me va a servir mucho. Tommy, para seguir con esto de la oposición, generalmente te has formado jugando más por adentro, pero te adaptaste muy bien a jugar por derecha. ¿Qué sentís que te da, que te agrega jugar por derecha y qué sentís que te quita por ahí de tus características naturales? No, bueno, yo creo que al jugar por derecha, por ahí tengo un poquito más de libertad a la hora de defender. Miguel me lo dice así. Pero sí que por ahí en el medio tenés más panorama, tenés más claridad. Es verdad que jugué más tiempo ahí. Pero bueno, como lo dije, me siento cómodo de las dos maneras y creo que estoy preparado para cumplir las dos funciones. Hola Tomás, buen día. Para Info Canaya la pregunta. Bueno, ¿en qué momento estás vos de tu carrera? Porque el año pasado eras el chico que estaba la promesa, seguís siendo la promesa, pero bueno, ya tenés un campeonato en el lomo, tenés partidos. ¿Qué crees que te puede traer el 2024 y qué expectativas tenés? No, yo estoy muy tranquilo. Sé que por ahí la gente, por cosas que me dicen, porque la verdad que las redes sociales no leo mucho, pone mucha confianza en mí, deposita la confianza y la verdad que me gusta eso. Está bien que todavía llevo seis meses jugando de titular, pero creo que me estoy adaptando rápido. Y bueno, es algo lindo que la gente te reconozca así y voy a tratar de no fallarles, de cumplirle a todos en ellos y a mi equipo. Tomé, a partir de lo que consiguieron el semestre pasado con el título, ¿sienten que lo van a observar diferente? El ruso decía, y nos complica ahora las incorporaciones porque equipos pares nos ven como rivales y ya es otra competición. ¿Ustedes sienten que a partir de lo que obtuvieron la mirada va a ser diferente para con ustedes? Sí, yo creo que a nosotros nos pasa cuando jugás contra un equipo que es campeón, por ahí es otra la mentalidad, jugás diferente, sabemos que local los rivales van a jugar de otra manera, por eso estamos preparándonos dos y tratando de sumar cosas, como te dije, no nos conformamos, tratamos de seguir sumando cosas en nuestro juego y nada, sabemos que va a pasar eso, pero estamos preparados para cualquier cosa que venga. Dijiste seis meses en primera, sos joven, te reta ruso a veces porque corres mucho, porque no nos dosificás. Sí, es verdad, pero bueno, por ahí la poca experiencia, el ir agarrando el puesto que él me enseña, por ahí, y bueno, Miguel sabe mucho de esto y encima jugó en esa posición, ahí en el medio, entonces por ahí me reta, pero bueno, yo lo tomo bien porque sé que lo hace para que mejore. ¿Volviste a ver la final con Platense, Tommy? Porque ese día dio la sensación de que agarraste la pelota como si fueses un veterano y como decías vos, sos un chico con muy pocos partidos, ¿la volviste a ver, la repasaste, la analizaste o simplemente la viviste ese día en el partido? Volví a ver momentos, una vez más, con mi familia, pero bueno, creo que la emoción fue muy grande y por ahí no me da cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, también antes del partido me agarró Nacho Malcorra, esto es lo que no lo dije, y puso toda la confianza, me dijo que tenía que agarrar la pelota y hacerme encargo del equipo, que teníamos que jugar los dos y la verdad que eso me dio una confianza bárbara, me lo dijo antes de entrar y yo salí y traté de cumplirle a lo que me dijo él. Este año hay Copa Libertadores, bueno, me imagino que soñás que es lo que todos jugadores de fútbol latinoamericano, sudamericano, sueña esa competencia y bueno, hay 10 partidos antes, ¿cómo se imaginan llegando ahí a ese día al debut de la Copa Libertadores? Bien, yo creo que primero ahora nosotros estamos pensando en el torneo, llegado el momento vamos a ir armando y planteando el partido que nos toque, pero bueno, ahora estamos mentalizados en el torneo y sí que la Copa Libertadores es una ilusión muy linda y muy buena, pero como te dije, primero está el torneo y vamos ahora por la primera fecha contra Tucumán en el juego. Sí, Gonzalo Fernández, los apuntes de Menotti, ¿qué se siente ser campeón? Nada, es una alegría muy linda, más con este club, con esta camiseta, la verdad que lo disfruté mucho, pero como te dije, queremos ir por más, el grupo quiere ir por más, me encanta esa mentalidad porque yo cada cosa que juego quiero ganar y bueno, trataremos de seguir logrando cosas con este club. En el arranque de la charla dijiste, nos toca arrancar de visitante, que es una materia pendiente por el torneo pasado, más allá de que terminaron ganando de visitante con el Senai, ¿cómo lo ves al equipo? Para este inicio justo le tocó un local bravo, que es Atlético en Tucumán. Sí, como dije, el equipo está muy bien, sabemos que Tucumán y cada rival del fútbol argentino es muy fuerte y más en su cancha, pero venimos trabajando, sabemos que nosotros también somos un equipo muy fuerte, sabemos que el otro equipo nos respeta, que por ahí eran cosas que antes no pasaban, ahora se nos respeta y mucho, entonces vamos a ir con nuestras armas, con nuestro juego, con nuestra forma y vamos a tratar de sacar el partido adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!